Hola chicos, en el vídeo de hoy les voy a enseñar cómo convertir un archivo JSON a formato CSV. Bueno, primero voy a escribir una pregunta para que ChatGPT me genere una respuesta y así obtener algunos datos. Por ejemplo, ayúdame a generar 10 ideas de vídeos de YouTube sobre criptomonedas. Y ahora va a generarme datos y lo que haré es pedir que lo convierta a formato JSON. Aquí lo tienes, este es el formato JSON. Y ahora, una vez que esté listo, simplemente seguiré adelante. Copia el código, pégalo aquí y convierte este archivo JSON al formato CSV, por favor. Y ahora lo tienes aquí. Los datos en formato son convertidos a formato CSV. Y aquí lo tenemos, como puedes ver. Ahora podemos usarlo como CSV. Si este vídeo te resultó útil, por favor dale me gusta, suscríbete a este canal y nos vemos la próxima vez.